De los letales de una vida salió una canción Y de los sueños rotos en el corazón Ese amor perdido Es que no queda ya nada De las batallas perdidas sale un ganador De las batallas ganadas sale un perdedor De las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas Y no recuerdo ese al aire me besa en la cara Solo recuerdo lo bueno de lo malo nada Aunque da tiempo pa'l viento vaya donde vaya Y que me lleve volando a tocar a otra guitarra De los grandes subidores siempre hay un bajón De las grandes amistades siempre hay un traidor De los acordes mayores es el más grande menor De las grandes ocasiones alguna y mejor De los grandes perdedores hay un ganador Es el mejor del equipo hay lácteos del corazón Y no recuerdo ese al aire me besa en la cara Solo recuerdo lo bueno de lo malo nada Aunque da tiempo pa'l viento vaya donde vaya Y que me lleve volando a tocar a otra guitarra Y que me lleve volando a tocar 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 a tocar